Por otra parte, el Ministerio de Justicia empieza una serie de investigaciones con respecto a hechos de proxenetismo que se darían en el interior de las penitenciarías del país. Y todo surge a raíz de lo acontecido durante las últimas horas en el penal de emboscada. Una madre fue pillada llevando a su hija menor de edad a las privadas de la penitenciaría. Según lo que ella manifestó, una vez que fue descubierta y sacada en la penitenciaría, supuestamente le llevaba a su hija porque ella mantenía una relación ya desde hace mucho tiempo con el recluso. Algo que por supuesto se terminó descartando completamente, atendiendo a que se trata de una persona mucho mayor que esta menor que estaba siendo llevada aparentemente de manera constante, pero que recién se pudo descubrir durante este fin de semana. Y a raíz de eso que van a empezar a auditar en este caso los registros para ver si es que no se vieron otras situaciones, otros episodios similares. La madre está retenida actualmente y ya imputada por abuso sexual en niños, así como también este recluso. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Justicia, Daniel Benítez, con respecto a las averiguaciones que hicieron para poder dar con esta situación. Ella ingresó con su madre, los menores de edad no pueden ingresar solos a las penitenciarías y ella ingresa con su madre y ayer fue día de visita también, hubo más de 500 personas que estaban ahí visitando a sus familiares y en el recorrido que hace el agente personal de seguridad puede divisar a la menor que estaba utilizando una capucha a fin de cubrir también su rostro y eso se dio aviso a la autoridad del ministerio y entonces pusimos en marcha también todo lo que se refiere al protocolo de realizar la denuncia, ver la contención de la menor. Es una situación bastante difícil también, por eso se le brindó también la contención necesaria. Hoy también he dispuesto al inicio de una investigación preliminar a fin de ver si es la primera vez que esta señora iba al penal con su hija, la persona está recluida ahí hace 22 días por una causa de reducción y vamos a hacer todas las averiguaciones correspondientes y descartar si hubo alguna complicidad o no por parte del funcionario. Bueno y por otra parte también lo que ya anticipó el ministro es que van a investigar si es que existió o no complicidad por parte de los funcionarios o guardia cárceles en cuestión atendiendo la siguiente situación, la niña ya fue rescatada del interior de las privadas, o sea que pudieron pasar por el filtro del registro, madre e hija. Por otra parte les decía ya hay imputación en contra de la madre, así como también en contra del recluso. Hablaba sobre esto el fiscal Gideon Escobar. La nena, la niña tiene 12 años, aquí no existió prosenetismo, pero sí abuso sexual en niños en donde está implicado un interno y también la madre. Ahora bien, es importante explicar también del por qué la madre entra con la cuestión del abuso. Nuestro Código Penal establece en su artículo 125A de que toda persona que haga algún acto sexual con un niño o lo indujera a hacerla en sí mismo o con terceros. Es ahí donde entra la madre. La madre la trajo a la niña hasta el penal para que tenga una visita conyugal. Y cuando iniciamos la investigación, se le hizo la entrevista a la niña, la psicóloga por él se habló con ella. La misma refiere, lo refirió de que hace cuestión de casi seis meses que está de novio con el interno. El interno está imputado por abuso sexual en niños como autor, la madre abuso sexual en niños como cómplice, y la madre también está imputada por violación del deber de cuidado.